¿Cuáles son los objetivos de la jornada? El Ministerio de Trabajo de la Nación que ya mencionó el subsecretario Aguirre, que no hace falta repetir. El poder realizar estas jornadas de capacitación conjuntas hace o tiende a que cada vez sea mejor y más fácil trabajar en común y fortalecer los distintos servicios de inspección. En el intercambio todos aprendemos de todos. Y lo que yo quiero destacar de estas jornadas en particular, a diferencia de otras, es que evidentemente con la presencia del Consejo Federal, porque está el arquitecto que se ha aquí con nosotros, vamos a tocar temas que nunca se tocaron en cursos de inspección. Es decir, hasta hace un año el trabajo infantil no era un delito. Hoy el que tiene un niño trabajando es un delincuente para el derecho argentino. Por otro lado, vamos a tratar el delito de la trata de personas. También vamos a tocar el tema de un régimen nuevo legal, cual es el de las empleadas de casas particulares, que genera mucho interés en toda la población, porque todos, más que menos, están vinculados a un contrato de esta naturaleza. Y a la vez traemos, y se va a dar también por primera vez, empezamos la semana pasada la discusión de la Ley de Trabajo Registrado, la Ley de Promoción del Empleo. Es una ley por la cual se establecen beneficios, por la cual se establecen disminuciones de las contribuciones patronales, tanto en las empresas de hasta cinco trabajadores, como en las más grandes, hasta ochenta. Todo esto va a significar la pretensión de las máximas autoridades del Gobierno Nacional de llegar en los dos primeros años de vigencia de la norma, que empezamos a hablar de julio, en que ya estamos, mañana comienza julio, últimamente. La idea es llegar a crear seiscientos mil nuevos puestos registrados de trabajo. Este tema también lo queremos dar, por eso hablábamos, que no solamente la capacitación, es para inspectores, es para funcionarios de nuestras carteras, sino que también invitamos muy especialmente a los abogados, dado que van a estar en la casa de los colegas, pero también a los señores contadores de la provincia, porque son los que en definitiva asesoran y aconsejan a los empresarios para el mejor cumplimiento de la ley y el aprovechamiento, en el buen sentido, de las herramientas que las leyes actuales nos dan para favorecer lo que todos regamos, buscar el trabajo registrado, o trabajo en blanco, para entender, buscar en blanco. Es muy difícil tratar de ver, principalmente, el trabajo en negro, obviamente, pero uno de los principales generadores de trabajo en negro, de falta de compromiso hacia los trabajadores también es el Estado, ¿no? Mire, nosotros venimos, y no es que uno siempre haga referencia a la década del 90 como un facilismo, sino como un realismo. Como funcionarios, porque estamos en esta mesa, funcionarios de tiempo de las áreas laborales, sí hemos visto que en el 2003, por ejemplo, y voy a hablar de nuestra casa, el Ministerio de Trabajo, el 60% de la dotación eran contratos de locación de obra, de locación de servicio, régimen de pasantías de profesionales ya recibidas hace 20 años, esto lo hemos visto, esto es absolutamente real y se da en el nivel nacional, en el nivel provincial, en muchas provincias, y, por supuesto, a nivel municipal, que incluso tomaban los planes de aquel momento jefe de hogar para hacerlos trabajar sin tener que pagar remuneración. Todo esto fue corrompiendo, casi diría yo, la contratación de trabajadores para el Estado, en sus niveles. Volver esto para atrás, como lo estamos haciendo, lleva su tiempo. Por el Ministerio de Trabajo, y permítanme que hablo de lo que me conozca, pero tenía, ya le decía, más del 50% de, yo no digo negro, porque el negro es el que está en la clandestinidad. Este era un trabajo... ¿No registrado? No registrado, muy bien. Un gris, como dice el registrado. Es más, como esto de negro y blanco no me gusta, yo me gustaría hablar de rojo, por lo prohibido, de verde, el prohibido, y de este gris sería el amarillo. Pero no importa, no es un juego de colores. ¿A qué me refiero? Mi Ministerio de Trabajo tenía más de la mitad, y hoy debe tener un 5% de la dotación que todavía no ingresó a la planta permanente, pero sí son casos que la ley y el empleo público prevé expresamente que puede ser contratos de locación, de obra y de servicio cuando necesitamos profesionales especializados para hacer investigaciones determinadas. ¿Esto depende mucho de la política también? Por supuesto que depende de una decisión política, de poner el trabajo, el empleo en el centro de las políticas, y a la vez hay una cuestión hasta de coherencia. Mal podríamos nosotros inspeccionar el trabajo registrado con gente no registrada. ¿Qué ocurrió, eh? ¿Qué ocurrió? Pero yo creo que si sabemos darnos tiempo, y la Argentina es un país joven y vivió muchas cosas, en muy poco tiempo, yo creo que tenemos que dárnoslo para seguir regularizando. ¿Qué creo? Que estamos en el camino. Que estamos todos siendo... A ver... Que estamos en el camino.